Todo lo tuyo yo siendo lo mismo, siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos, y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía Yo no dije nada, pero me olvidé, yo sabía que esto pasaría De repente yo no eras el mismo, siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos